Bueno, eh... Responde, Platanazo. ¿Quién es mejor, mi hija o la chica con la que te vas a casar? Son diferentes. Ninguna es ni mejor ni peor. Esa es una respuesta cobarde. ¿Ah? Porque te cuesta aceptar que mi hija es una gran mujer de una muy buena familia, muy guapa y perfecta. Bueno, Charo, es una gran mujer y perfecta. Y la mujer con la que te piensas casar es una chiquilla más. No, Vivian es una gran mujer también y perfecta. Pero responde, pues, Platanazo, compara. Mi hija se la lleva de encuentro. Eh, perdón, pero... ¿A qué viene todo esto? Es que mi hija ha sufrido mucho. Primero conoció en su vida a Lucho González, que le arruinó la vida. Sí, sí. Luego se metió con un idiota como tú y se quedó sola. Porque ahora está sola. ¿Te parece justo eso? Bueno, yo lo lamento mucho por Charo, pero... Pero a pesar de tus torpezas, a pesar de tus idioteces y a pesar de tus mentiras, cosa que yo detesto, Charo, y no me preguntes por qué, sigue enamorada de ti y no pierde las esperanzas de que tú regreses con ella. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Segurísimo. ¿Ella, ella se lo dijo? No, no, necesita decírmelo, pero lo ha dado a entender, créeme. Charo todavía se sigue muriendo por ti. Bueno, espero lo supere pronto porque yo me voy a casar de todas maneras. ¿Me vas a decir que ya no sientes nada por ella? No, sí, tengo mucho cariño y mucho respeto, pero nada más. Mírame, platanazo. Ella todavía te mueve el piso, ¿verdad? No lo niegues, anda. Don Alejo, no... No, no, no quiero hablar de esto. Además, tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? No, ya me voy, ya me voy, sí. Pero piénsalo. Nunca vas a encontrar a una mujer superior a Charo. Y siéntete afortunado porque ella solo piensa en ti. Nos vemos. Hija, ¿qué pasó? ¿Y esa cara? Ay, papá, se acaba de armar un lío ahí adentro. ¿Por culpa de quién? Mi hija. No, tú y imposible. Bueno, en realidad la culpable es reina, papá. Solo que ya no la soporto. No, la verdad que... Ha estado insoportable en el desayuno. Trata tan mal a Lucho, a sus hijos. Pero realmente reventaste cuando se la agarró contigo, ¿eh? Tienes tu lado oscuro, Charito, ¿eh? Esperamos a ti, hermano. ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije toda la verdad, papá. Ayer me enteré que está fingiendo su embarazo. Encima se porta de una manera insoportable que ya no la aguanto. Así que le canté sus cuatro verdades. Bien hecho. Lucho, Lucho encontró la mujer que merecía. Yo creo que ya tuvo suficiente castigo también, ¿eh? Es que nada va a cambiar, papá. Yo ya no aguanto. Vivir con esta mujer solo trae problema tras problema en esta casa. Tranquila, hijita. Pronto las cosas van a cambiar. Yo te lo aseguro. Dios te oiga, papito. Bueno, yo me voy al mercado. Voy a relajarme un poco. Chau. Tranquila, hijita. Pronto alguien te va a hacer sonreír nuevamente. Y estoy seguro que ese alguien ya debe estar pensando en ti. No, no. Ella no puede seguir enamorada de mí. ¿O sí? Bueno, si así fuera, yo no puedo hacer nada. ¿O sí? No, no. Yo no puedo seguir pensando en Charo. No está bien. ¿O sí? ¿Y Charito? ¿Por qué? ¿Ya te despejaste un poco? Un poco. La verdad que... me da mucha pena por la familia de Lucho. Y estas cosas no van a cambiar mientras Reina y yo sigamos viviendo bajo el mismo techo. Bueno, tranquilízate. Tranquilízate. Yo sé lo que tú necesitas. Déjamelo a mí. ¿Dejarte a ti qué? Es cuestión de tiempo. Ya todo está arreglado. Hola, Miguel Ignacio. Sí, Raúl. Ya sé que falta poco para tu matrimonio, pero no estoy de humor. Y por favor, no menciones nada de tu boda porque me hace acordar que Fernanda se quiere casar otra vez con Joel González. ¿Se casan de nuevo? Mira tú. Es una desgracia, Raúl. Bueno, ¿sólo viniste a compartir tu felicidad o tú quieres algo más? Miguel Ignacio. Charo sigue enamorada de mí. Todo está arreglado. ¿De qué estás hablando, papá? Es cuestión de tiempo. Ya hablé con Raúl. ¿Hablaste con Raúl? Y supo comprenderme, sí. Hija, hace poco tuvimos una conversación de hombre a hombre y de verdad no me parece tan mal tipo. Un poco bobo, sí. Pero qué gringote, ¿no? Papá, ¿tú estás loco? Hija, no insultes a tu padre. Es que yo no tengo nada que hablar con Raúl, menos tú. Bueno, si no lo haces tú, lo hago yo, pues. Papá, Raúl se va a casar. No tengo nada que hablar con él. Perdón, 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 perdón. Si él se va a volver a casar, él tiene derecho a saber que tú lo sigues queriendo. ¿No te parece? ¿Qué cosa, papá? Es tu exesposo. Y antes de que se vuelva a casar, tiene derecho a saber que tú lo quieres. Raúl murió para mí. Yo no lo quiero. Ay, ¿cómo? A ver, a ver, dímelo, dímelo. Raúl murió para mí. Yo no lo quiero. No lo grites a las paredes. Mírame a los ojos. Mírame. Dímelo. Raúl. Yo no lo quiero. Papá. Podrás engañarte a ti misma, hija, pero no a tu padre. Se va a casar, papá. No se va a casar. ¿No me escuchaste? Te dije que Charly... Sí, claro que te escuché, Raúl. Ven, sígueme. ¿Al baño? Tú solo sígueme, Raúl. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Ven acá. Ven acá. ¡Ven acá! Ya, tranquilo, tranquilo. Ya. ¿Mejor? Pero no era necesario, ¿no? Eso es para que no vengas aquí a mi oficina a hablar tonterías, pues, Raúl. ¿Qué tonterías? Me he enterado por muy buena fuente que Charly sigue enamorada de mí. ¿Y? ¿Cómo que y? Yo me caso mañana. Por eso, pues, Raúl. Preocúpate si tu novia está enamorada de ti, no tu ex. Pero Charly... Pero nada, Raúl. Tú sabes que a mí Yoko no me cae. Viviana. Se llama Viviana. Está bien, Viviana, ok. Solo la paso porque es tu novia, nada más. Pero ya que vengas a decirme, Charly, sigue enamorada de mí, por favor, Raúl. Vas a inseguridades. A ver, ¿cuánto tiempo te costó recuperarte cuando ella te votó? Porque ella te votó. Y encontró a Viviana. Bueno, más o menos un año. Entonces, pues, Raúl, estabas como un zonzonazo ahí rogando y llorando todos los días. Además, además, ¿cómo sabes que Charly sigue enamorada de ti? ¿Acaso ya papá? ¿Charly tiene papá? Sí, ha llegado de Huamanga hace un mes. Está viviendo en las lomas. Ay, enterado. No te sientes, Raúl. Me vas a mojar la silla. Por favor. No me interesa la vida de esa gente, Raúl. Bueno, es un chatito con bigote y hablas todo pausado. Pero ya, Raúl, al grano. ¿Qué pasa con ese viejo? Bueno, me encaró, me habló fuerte y directo. ¿Ya te asustó? ¿Y? Bueno, me dijo que había sido un tonto por dejar a Charly y que ella seguía enamorada de mí. Obvio, pues, Raúl es su papá. Sí, pero ¿por qué me diría algo así si no es cierto? Para vengarse justo un día antes de tu matrimonio. ¿No te das cuenta? Sí, sí, tienes razón. Lo mejor será olvidar ese asunto. Por supuesto que sí. Lo mejor es olvidar oídos son los y ahora sí a pensar en los preparativos de la boda. Ah, por fin estás hablando con un amigo. Vivian y yo nos vamos a casar por civil, pero quiere que escribamos los votos en forma de poesía. ¿Me puedes ayudar con este tema? ¿Qué rima con amante-esposo? Atorrante-baboso. Atorrante. El Ignacio. Raúl, por favor. Estoy hablando de los preparativos de la boda, los verdaderos preparativos, la despedida de soltero. Sí, claro. ¿Despedida? Por Dios. Por supuesto, Raúl. Tienes que tener despedida la tercera vez que te casas. Sí, por eso mismo. Estoy harto de las despedidas y las fiestitas. Voy a hacer como que no escuché. Yo sí quiero. Te busco más tarde. Me vas a encontrar en pijama. ¿Me escuchaste? Mira, Raúl. Anda, bañate, prepárate y descansa un poco, ¿sí? Te busco más tarde. En la noche me lo vas a agradecer. Ahora tengo que atender a un cliente. Como quieras. Yo a las nueve después de mi programa me acuesto. Tino. 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 Gracias por ver el video.